Estamos de vuelta en SmackDown. ¡Esta noche el legado del Undertaker morirá y tú y yo lo enterraremos para siempre! ¡Qué evento central tan importante! ¡Orton podrá por fin destruir la leyenda del Undertaker! ¡Papá, traiga el camión! ¡Oye, pero ¿qué demonios trae ese camión? Además de una serie de chupamedias y lambones ¡Un ataúd! ¡Oye, un ataúd al cuadrilátero! ¡Y Randy Orton está despedazando al enterrador! ¡Una superestrella de tercera generación está destrozando definitivamente para siempre el Undertaker! ¡Pero ahí le fue mal! ¡Le fue mal! ¡Contra-ataca el enterrador! ¡Toma! ¡Zapatero de zapatos! ¡Balleta se le pierna! ¡Lazo al cuello lo tiene! ¡Lo va a meter al ataúd! ¡Qué demonios! ¿Qué es esto? ¡No puedo creerlo! ¡Es la imagen del Undertaker! ¡Idéntico! ¡Oye, ¿es un espejo o qué? ¡Se salga de concentración y ataca Randy Orton en el estrella contramestando castiga salvajemente! ¡Está listo! ¡Está listo! ¡Se confió demasiado! ¡No, no, no! ¡No hubo el parascensor de la puerta! ¡Y el lazo lo recibe el árbitro de lleno! ¡Erescao amigos! ¡Lo tiene el Undertaker! ¡1, 2! ¡Y la cuenta el árbitro que acaba de entrar! ¡No llega a 3! ¡Y acaba de resucitar el hombre muerto! ¡Oh, oh, oh! ¡Y acaba de caer en la garra fulminante del Undertaker! ¡Asfixiante! ¡Brutal! ¡Lo tiene listo! ¡Dumba rompecuellos! ¡Y se puede decir que descansa en Pass Randy Orton! ¡El árbitro original inicia la cuenta! ¡1, 2, 3! ¡Gana el enterrador! ¡El legado continúa! ¡Vivito iconeando! ¡Hemos regresado! ¡Esto es SmackDown! ¡Y ya hemos visto lo que ha pasado entre Undertaker y Randy Orton! ¡Y el vaquero Bob Orton, el padre de Randy Orton! ¡Dicen damas y caballeros! ¡Permítame! ¡Presentarles a la estrella de la gira de la desaparición del legado de Undertaker! ¡El asesino de la leyenda de Randy Orton! ¡El asesino de la leyenda de Randy Orton! ¡Que se tome unas pastillas! ¡El vaquero casi no se entiende nada! Y yo pensé que el problema estaba a punto de decirte, además de la sopa de Mozongo que te cayó mal en el estómago, necesitaba una pastilla para la garganta. Y aquí tenemos al hombre, que dice que va a acabar con el fenómeno de una vez y por todas. Ha sido el campeón más joven que ha tenido la compañía, la WWE en toda su historia. Ha destruido muchas leyendas por donde camina. Y el Undertaker ha sido una piedra muy dura para Roel, pero él sigue, él sigue buscando lo que persigue. Vale, Ajo ha preparado un plan siniestro. El objetivo es aumentar la grandeza de Randy Orton y acabar definitivamente con el fenómeno que ha sembrado el terror por décadas en la WWE llamado The Undertaker. Bueno, Randy Orton está vivito y coleando y a punto de hablarnos y nos dice... Si es que la gente lo deja. Sí, maleducados. Hay abucheos para Randy Orton. Sí, maleducados. Papá, por favor, ¿podrías abrir el ataúd? Mira, la misma imagen idéntica al Undertaker otra vez dentro del ataúd. Ahora, ¿cuándo has conseguido el estatus que yo he conseguido aquí en la WWE? Cuando has conseguido el estatus de eventos principales y centrales, comienzas a darte cuenta que físicamente casi todos somos iguales. Todos somos grandes, fuertes, todos somos rápidos. Pero, ¿qué separa lo bueno de lo grandioso? Les voy a decir lo que los separa. La habilidad de crear juegos mentales. Ahora, todos piensan que la semana pasada el Undertaker me derrotó. ¿Verdad? Sí, obtuvo la cuenta de 1, 2, 3 a su favor. Pero, Undertaker, yo te vencí mentalmente. Tú abriste ese ataúd tú mismo y viste este maniquí, este muñeco dentro. Y te viste a ti mismo. Pero yo te vi a los ojos. Sí. ¿Qué es eso? Oye, qué buen maniquí. Se mueve. No, no, no. Oye. Yo vi algo. Yo vi tus ojos, Undertaker. Y esa mirada fue de miedo. Esa mirada fue de miedo, Undertaker. Miedo porque viste hacia tu futuro o tu propio futuro. Undertaker, yo te vencí físicamente. Te derroté mentalmente. Y muy pronto, cállense las bocotas, cállense. Y muy pronto, Undertaker, tu legado va a ser enterrado para siempre, cortesía del asesino de leyendas. El papá felicita al hijo, le dijo, es algo impresionante lo que se ha hecho. Y ahora Orton está observando de cerca. Oye, pero la tecnología es increíble, compadre. Hace muñecos que se mueven, abren los ojos. Y que agarró por la garganta. Sí, es el Undertaker. Pero, pero, ¿cómo? Si esto llegó aquí. Otra vez ha ido por el vaquero. ¿Cómo sigue fuera? Hablando de juegos mentales. Ahora, ¿quién está jugando con quién? Pregunto yo. Y vámonos a Cámara. Ey, 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 ey. Pero, ¿cómo es posible que algo como esto pueda suceder, Carlos Cabrera? Y el rescate, el banquero va a cortar su muchachito antes que se lo destruye. O sea, le salió el tiro por la culata que hicieron impresionar a la Undertaker, pero a la Undertaker, de alguna manera, llegó hasta un sentido centenar. El fenómeno sigue en pie de guerra. El legado sigue más firme que nunca. Pero la camorra, compadre, la guerra no ha terminado. Han habido batallas. Otras a favor, otras en contra. Pero la guerra aún no culomina. Entre estos dos. ¡Qué sorpresón! Otra mayúscula se llevaron las ocho. Y pienso que después de este susto, es bueno que descaseemos con unos comerciales.